El mito número 10 es, la modalidad 40 se paga a partir de los 55 y hasta los 60 años de edad. No tiene caso pagarla antes, porque estarías perdiendo tu dinero. ¿Mito o realidad? Y como siempre les he dicho, en la práctica cada caso es absolutamente particular. A mí, cuando una persona viene en la consulta privada y me dice, oiga, es que yo tengo 52 años de edad y quiero empezar a pagar mi modalidad 40 o me dicen que me espere, ¿lo puedo hacer de una vez? Y si usted recuerda, en el programa de octubre, cuando revisamos el fundamento de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que lo es el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, no me habla de una edad, ni me habla de un plazo máximo de pago. Entonces, nada más dice que es un derecho del trabajador continuar cotizando de manera voluntaria. Pero no me dice la edad. En la práctica, suele ser muy ligero decir, La edad que te conviene para pagar la modalidad 40 es a partir de los 55 años y hasta los 60. Porque como lo hemos dicho en otras transmisiones, Esto es un seguro. Yo no me atrevo a decirle a las personas, no tú espérate y paga hasta los 55 años. Porque no sabemos en qué momento hay una enfermedad, en qué momento pueda venir un fallecimiento. Y si la persona a los 58 años de edad necesita, por ejemplo, una pensión por invalidez, por alguna enfermedad grave, por alguna cuestión de cáncer, alguna de estas enfermedades que, por supuesto, llegan sin avisar y necesite una pensión, y yo le haya dicho, no usted, solamente su modalidad 40 a partir de los 55, y a los 58 necesita la pensión, pues imagínese qué responsabilidad, ¿no? O sea, la verdad es que esto deriva, o este mito deriva, de que para el cálculo de una pensión, por cesantía en edad avanzada, el salario que se toma en cuenta como uno de los tres elementos para el cálculo de la pensión es el salario de las últimas 250 semanas cotizadas. Por eso es como muy fácil decir, a ti te conviene entrar a la modalidad 40 hasta los 55. Antes no. Pero, pues cada caso es particular. Recuerde que además, a partir de este año 2023, el monto de lo que se paga por la modalidad 40 va incrementándose año con año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!